Hola, les voy a contar un poquito de dónde surgió la idea del mural. Godis Cruz me dio como primicia transmitir un poquito la idea del reciclaje y de la ecología. Y como artista me puse a pensar que me gustaría transmitirle a los ciudadanos, a los Godis Cruzeños, y sobre todo a las familias y a los niños, que son los que más concurren en el área donde está el mural, ubicado muy cerquita de la ciclovía. Y bueno, hoy, justo hoy, en el Día Mundial de la Educación Ambiental, los invito a pasar no solamente por el mural, que es bastante educativo, sino también a reusar, a reciclar, a reutilizar y a transmitir este concepto del cuidado del medio ambiente para salvar el mundo.